Sal de marcha y rompete el esqueleto. Ponte moreno, pero ponte crema. De esta manera comienza el spot que Tenique Producciones, en colaboración con Lancelot Medios y la protectora Sara, ha lanzado para evitar uno de los fenómenos más trágicos que se repiten cada verano, el abandono de animales. La idea que quería transmitir en las imágenes es que mientras nosotros nos lo estamos pasando bien y nos estamos divirtiendo, a costa de dejar los animales abandonados, porque tú dices, ay, no me puedo llevar el animal de vacaciones, bueno, pues lo dejo abandonado aquí, ¿sabes? Y yo cojo y disfruto, y me voy al spa, me voy a la discoteca, me voy a coger olas, me voy a cenar con mi mujer en un restaurante, entonces el problema es que siempre hacemos lo mismo, siempre dejamos los animales abandonados y anteponemos lo nuestro a los animales, entonces no los cojas, no los adoptes, no te compres un animal para luego dejarlo tirado. Es que en Sara, en la productora Sara, hay 400 animales abandonados. El hecho de trabajar con animales también dificulta aún más la labor de creación y grabación de este proyecto audiovisual. A ver, lo fundamental era obtener unas miradas que transmitieran esa tristeza de animales abandonados, de por qué nos dejas aquí si nosotros no hemos hecho nada para merecer esto, para estar aquí que nos dejes y tú te vayas por ahí de fiesta o al restaurante, lo que sea. Entonces, el reto a la hora de grabar fue más bien cuando los animales se movían mucho, sobre todo los gatos que son un poquito más esquivos, pero la verdad que fuimos a la protectora de Sara a grabar y todos están tan necesitados de amor que no paraban de venir a nosotros y a pedirnos caricias. Desde Lancelot queremos colaborar también para que los animales no sean abandonados, según convenga o no, a las vacaciones de sus dueños. ¡Gracias!